Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pia Correa, soy la enfermera encargada del Programa de Salud Cardiovascular del CEPAM de San Vicente. Bueno, les quería hacer la invitación para la aplicación del EMFA, que es un examen de medicina preventivo del adulto que es de manera gratuita. El objetivo de este es determinar los riesgos que tiene una persona de desarrollar alguna enfermedad o determinarlos de manera oportuna para así prevenir algún accidente cerebrovascular o un infarto. Los requisitos para acceder al examen de medicina preventivo son ser FONASA, estar inscrito en el CEPAM de San Vicente o posta a salud rural, hombres y mujeres de 20 a 64 años y no tener antecedentes de enfermedades como hipertensión, diabetes, colesterol alto o antecedentes de algún infarto o accidente cerebrovascular. ¿Qué descubrirás con esto? Con esto descubrirás tu peso, tu talla, tu IMC, o sea, tu índice de masa corporal, tu colesterol, la presión y la glicemia y también el test rápido de VIH. ¿Qué podrás acceder? Podrás acceder a exámenes complementarios en caso de las mujeres, el FAP de 25 a 64 años y mamografías de 50 a 69 años. Para realizarte el examen de medicina preventivos, tienes que consultar en el SOME de tu sector o posta a salud rural y es de manera gratuita. Los invito a todos realizarse el examen de medicina ya que hemos pasado mucho tiempo de pandemia y no hemos tenido controles. Ya así que están todos invitados.